Yo le quiero dar las gracias a Antonio porque hemos hablado mucho por teléfono para organizar todo esto y vamos, es mucho tiempo y apenas nos hemos visto, hoy, hoy nada más, ¿verdad? Pero mucho teléfono. Exactamente. Gracias a todos, espero que hayáis disfrutado y ahora pues nos vamos a hacer una foto de grupo, ¿no? Yo quiero decirle a Ana que el último aplauso no era para ella, era el contenido que estaba aquí todo el público deseando aplaudir a todos los que han participado. Gracias. Gracias. Platero, 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 platero.